Yo sigo el ritmo, baby yo siento el tambor Que hermosa noticia, saber que la noche empezó Y hoy tu verás, un lado de mi, eh, eh, eh Siguiendo el ritmo, baby yo siento el tambor Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado, bajando, cross gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Perdiendo el control, ya perdí la razón Quiero verte bailar, adentro llevo pasión Y hoy tu verás, un lado de mi, eh, 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 perdiendo el control Como cuando pierdo la razón, oh, oh, oh Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado, bajando, cross gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Crazy moon pulling on me, baby come kick it with me You get much more than you see, I better crazy, I better crazy Crazy moon pulling on me, baby come kick it with me You get much more than you see, I better crazy, I better crazy Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe Pegado, bailando, stars gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe Pegado, bailando, stars gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight When I pass it in, the shrubule TV Have fun at school tonight I'm going crazy today CC por Antarctica Films Argentina